Es importante que caban reconocer que caban necesitar de Dios todos los días de tu vida Desde que te despiertas cabirte de Dios Señor Te necesito en mi vida Dios Guajkat imuk Señor este día Guajkat imuk Señor y guajkat jebri wani ma este día todos los días Ven Espíritu Santo toma el control de mi Toma tu mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de mi Toma tu mi vida Toma tu el control ¿Por qué decimos eso? Porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen recto, bien, pero su fin es de muerte Entonces es importante que katache el Espíritu Santo Que cuando kamajra cha kabirche guíame Espíritu Santo Es importante que cuando katorra kai kabirche el Espíritu Santo Dame un carácter para tener bien este día Es importante que el Espíritu Santo te guíe Y que te ayude Alguien le da un aplauso al Espíritu Santo bien fuerte con todo su corazón Vamos Y que te ayude Alguien le da un akaban Lo pas es por Dios Que Señor te necesito Padre, Padre, Padre Padre, Padre, Padre Padre, Padre, Padre Padre, Padre, Padre Que te necesito todo el día Así me he cambiado el tiempo Por favor, vamos Padre, Padre Padre, Padre Tristón, Cristo Cristo Padre, Padre, Padre Santo, tomaré mi control, toma tú mi vida, cada situación, toma tú mi vida, y si no te Te amo, vamos, te amo, 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 te amo Yo te amo Señor, yo te amo Señor Yo te anhelo cada día en mi Espíritu Santo Yo te anhelo, yo te anhelo Vamos a seguir cantando Levanta tu voz, dígalo Vamos Y cada día más Yo quiero más poder Vamos Chetrona, chico, ratón, hombre Alguien puede feliz esta noche Vamos, dígalo Y cada día más Yo quiero más poder Alguien quiere el poder de Dios esta noche Alguien lo lee, levante su mano, dígalo En tu nombre hay poder En tu nombre En tu nombre hay un poder Oh, 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 oh Vamos Dice el Espíritu Santo Espíritu Santo Saname, saname Saname, saname Alguien lo tiene que declarar, vamos En tu nombre hay poder 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 Es laге que en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Alguien puede usar sus manos Alguien puede usar sus manos Para aplaudir, aplauda Vamos aplauda a Cristo Un poquito más iglesia Un poquito más Aplauda Amado hermano Ora al Señor Y el Señor Te ayudará Amado hermano Ora al Señor Y el Señor Te ayudará 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 Que con la necesidad, que con la necesidad económicamente, que con la necesidad económicamente, que con la necesidad, hombre, que con la necesidad económicamente, que con la necesidad, hombre, crea que Dios, como van a abrir vueltas y ventanas de los cielos. Un poquito más silencio, a ver la boca hoy, que con la necesidad, Amado hermano, clama al Señor, y el Señor, te ayudará. Amado hermana, clama al Señor, y el Señor, te ayudará. Vamos, sigo. Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir. Te ayudará. Jesús. 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 Dios. Quiero decirte algo, que hay voces mejores que nosotros, y no me refiero a nadie de acá de la tierra, me refiero a los ángeles que están en el cielo, esa es la alabanza pura que con tu presencia de Dios. ¿Qué va a hacer Dios en tu vida? Dígame usted, ¿quién tiene necesidad de Dios? ¿Él tiene necesidad de nosotros o nosotros de Él? ¿Quién necesita Dios de nosotros? Dios no necesita nada de nosotros. Callar al gilche no necesita tu dinero, Él es el dueño del hoy y la plata. Callar al gilche no necesita tu dinero, Él es el dueño del hoy y la plata. Callar al gilche, Él es el dueño de tu vida. Allá en el cielo hay ángeles que le cantan, y todavía, con toda la animación, hay Dios, nada va a pasar en tu vida, nada, nada, nada. Entonces te unes con los ángeles en los cielos Ahora si la alabanza Que va a ser Dios, esto va a ser Se voltea de tu alabanza Así como lo oye Dice que hay alabanzas que llegan con olor a estiércoles en su presencia ¿Y qué hace esto? Es alabanza, no Hay una alabanza que viene allá en Tzankoyú Que llega con un olor fragato en su presencia Así como lo estoy cantando al Señor Dios ha hecho cosas grandes en mi vida Voy a cantar esta alabanza Y decirle al Señor que tú eres poderoso Solo lo voy a decir una vez hermano Y no lo voy a decir dos veces Los que tienen un Dios todopoderoso Chisto Calgurad por favor A un poderoso Dios A un poderoso Dios Servimos Ángeles le cantan Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra A un poderoso Dios A un poderoso Dios Servimos A un poderoso Dios Servimos Servimos A un poderoso Dios Servimos Tal y aplausos de poderoso Jesús Con todo tu corazón Amén 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 A un poderoso Dios A un poderoso Dios Servimos A un poderoso Dios Ángeles le cantan Servimos Cielo y tierra Cielo y tierra A un poderoso Dios Servimos Cielo y tierra El amor Ángeles y cartas Cielo y tierra dulce Tan poderoso Dios Si los ángeles me cantan Y yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Y yo también te adoré Que el ángel poderoso Jesús Que el ángel poderoso Jesús Díselo el Señor Díselo el Señor Poderoso A un poderoso Dios Servimos Ángeles de cal A un poderoso Dios Servimos A un poderoso Servimos Ángeles de cal Si los ángeles me cantan Si los ángeles te cantaré Yo también te cantaré Si los ángeles te adoraré Jesús yo también te adoraré Alguien cerca está de ti Alguien cerca está de ti Alguien cerca está de ti Es el Salvador Jesús Él te quiere ayudar Él te quiere hoy sacar Alguien cerca está de ti Es el Salvador Jesús Él te quiere ayudar Él te quiere hoy sanar Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Es el Salvador Jesús Él te quiere ayudar Si los ángeles te cantaré Yo también te cantaré Si los ángeles te adoraré 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 en sanidad Señor reprendemos en el nombre de Jesús eso es abra tus labios dile papá aquí estoy dile papá aquí estoy dile aquí estoy Señor eso es haz como aquel ciego que subí hijo de David ten misericordia de mí si amas solo mire a Chapulich mi hijo de David ten misericordia de mí ten misericordia de mí hazme la obra papá hazme un milagro ahora el que quiere un milagro que lo pida esta noche el que quiere un milagro que lo pida esta noche vamos que lo pida esta noche diga Señor esa es su presencia está ahí su gloria está en tu casa su gloria está en tu apartamento su gloria está ahí su gloria está ahí abrázalo 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 cantemos hoy feliz abrázalo dígalo vamos dígalo oh 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 Ven, que a venir es un fruto, salvo Conmigo en tu campo Santo, 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 santo Eso es Amor Soy feliz 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 Gracias Señor, gracias Señor, que nuestra morada no está en esta tierra Nuestro hogar está allá con Cristo Jesús, vamos, que llego de gozo Mi morada no está en esta tierra hoy, mi morada está con el Señor Algún día estaremos para el cielo A gozar de ella conmigo tú Algún día voliremos para el cielo A gozar de ella conmigo tú Mi morada no está en esta tierra Mi morada está con el Señor Algún día volveremos para el cielo A gozar de ella conmigo tú Algún día volveremos para el cielo A gozar de ella conmigo tú Si tú eres feliz en el Señor, adora con todo tu corazón Por gracia de Él estamos en este lugar, iglesia Que se oiga tu voz Vamos Yo soy feliz 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 Y te encontremos juntos Porto de gracia Porto de gracia Porto de gracia Señor, estoy feliz, dile una beba, en Kikotis, en Kikotis. Salmario tocó, Salmario tocó, Salmario tocó, Kikotis. Nos casamos, Señor, expresa toda la danza delante de Dios. El santo, el santo El santo, el santo Estamos agradecidos con el Señor Por todo lo que está haciendo Dios está haciendo cosas grandes En nuestras vidas Dios está haciendo cosas grandes En nuestra vida y gloria a Dios por eso Nosotros estamos aquí El hermano decía que es por primera vez Pero ya hemos estado por acá cerca En algunos lugares por acá cerca Y pues próximamente Estaremos por acá si Dios lo permite Y si Dios nos permite vida Estaremos por acá Ya muy pronto una vez más Queremos agradecerle a la familia Por habernos invitado De estar en este lugar Para poder adorar al Señor Para poder cantarle al Señor Yo creo que Cuando llegan Los momentos no avisan Cuéntate permiso Chave Cuéntate Chave Dame permiso voy a estar un rato contigo Sino que es importante Que dejes hoy Todo Si yo el día de mañana Ya no puedo cantar Satisfecho hermano Feliz Feliz ¿Sabe por qué? Porque no me voy a lamentar nada No voy a lamentarme nada Todos los días de mi vida Le canto a Dios como lo mira hoy Si alguien me mira algo serio Por ahí No es mi intención hermano No es mi intención Que no pueda Estoy pasando por un momento Pero Estoy aquí con todo mi corazón Yo creo que es fácil Va a cambiar Hermano Hermano Fíjese que Apenas Yo creo que Pero el compromiso No es con el hermano Es con Dios Y he aprendido algo He aprendido algo Recuerdo que Cuando estábamos Iniciando el ministerio Estábamos en un lugar Y Jacobo Tienes que venirte Ahorita Pero Ahorita Jacobo No No mañana Ahorita Porque si no Lo vas a lamentar Sabes mi hermano Estábamos a seis horas Dios mío Seis horas Me estaban llamando A medianoche Venite Jacobo A la casa Lo más rápido Que se pueda Bueno Si me enseñó Que voy a hacer Y el Espíritu Santo Si te encargas De lo mío Yo me encargaré De lo tuyo Así es que Alguien dice Gloria a Dios No es tan fácil Eso hermano No es tan fácil No es tan fácil Se necesita De fe Diga conmigo Fe Uno Dos Y tres Dígalo más fuerte Uno Dos Y tres Fe Se necesita De fe No 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 Alguno Y si no me voy ¿Qué tal si va a pasar esto? ¿Qué tal si lo voy a lamentar? No Se necesita De fe Confianza total En el Señor Que todo Va a estar bien Levante su mano derecha Y diga conmigo Todo va a estar bien En mi vida Señor Eso es Créalo Estás pasando Un momento difícil En tu trabajo Dios El Señor dice Busca mi reino Primero Y todo esto Será añadido Así es que Que haya momentos Difíciles Pero achac No hombre Está bien La clave es Busca al Señor Sométate con Dios Y Dios se encargará De los demás Así es que Ánimo en Cristo Jesús Dios Está Con nosotros Nos quedan unos minutos Todavía Y yo Aproveche este tiempo Desde el inicio Casi ya 50 minutos Estamos adorando Aproveche desde el inicio Como no tiene idea Me voy tranquilo Voy satisfecho Mi corazón se va lleno De la presencia de Dios Y todavía viene Palabra de Dios ¿Usted cree que estos minutos Van a volver? No Señor ¿Usted cree que los minutos Que ya pasaron Van a volver? Jamás Van a venir otros ¿Usted cree que aprovecha? Voy a terminar Hablando con esto Y vamos a terminar Cantando una alabanza Aprovechando bien Los tiempos Dice Porque los días Son No 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 Porque ese hijo Me teme Ahí está Dios te guarda ¿Cuántos creen que él es nuestro guardador? Él es nuestro protector Él es nuestro guardador Así es que Ánimo en Cristo hermano Sería bueno Alguien necesita esa palabra Y le dice pues no me mires a mi Dile ánimo Es así como lo están haciendo los músicos Ánimo en Cristo Jesús Eso es No lo están haciendo No sabe el poder que hay en su boca Sánica bien Señor Usa mi vida Señor Ahí está el momento Para que Dios te use Bendice con una palabra Dios te quiere ayudar Precioso Es el La hora Que Mi Mi ator Tu No hay Otro Mal Ante Solo De Jesús Sangre Sangre Yo canto esta alabanza con todo mi corazón Y creo que Dios Mire hermano nos quedan muchas actividades Humildemente les quiero pedir con todo mi corazón Que se recuerden de Jacobo en su oración Cuando lleguen en casa Se lo quiero pedir con todo mi corazón Del inaplauso a Cristo Jesús Con todo mi corazón Que se recuerden de Jacobo en su oración Espíritu Santo Dios Señor 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 ¿Quién me puede dar? No Salve Jesús Sangre Mi nuevo corazón Solo de Jesús Sangre Es que yo no sé Que lindo Suenso 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 Solo de Jesús Sangre El que perdona Se llama Cristo Jesús Y el que te sana Se llama Cristo Jesús Y que el único hijo Tenemos vida eterna Suenso Suenso Para mi salud Con lo de Jesús Suenso Mi nuevo corazón Mi nuevo corazón Solo de Jesús Sancre Que el resto de tu lugar Que limpia todo mal No hay otro mal que hay Solo de Jesús Jesús Solo en Cristo Jesús Tenemos paz y gozo Tenemos vida, vive en abundancia Mi alma te alaba Cristo Le fuerte el aplauso a la sangre de Cristo Que el agua te limpia Música Música Música